En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, el impuesto, el tributo, la carga que le impone el Estado a los súbditos para financiar sus necesidades no es una cifra, es una realidad. A uno poco le importa que la cifra esté en el 30% o en el 32% o en el 37%. Lo que uno se pregunta es al final de la jornada cuánto tiene que pagar, de cuánto tiene que disponer de sus ingresos para atender esta obligación con el Estado. Comprendamos otro hecho que es fundamental. Si la carga tributaria no es una cifra, sino que es una realidad. Si eso es definitivamente así. Entendamos también que hay bienes que no son productivos. Y muchísimos bienes que no son productivos. Eso a propósito de la carga tributaria que se va a imponer sobre el valor teórico de un bien. La casa de residencia de una persona, el apartamento donde vive, no es productivo. Es productivo en satisfacciones personales, espirituales. Eso significa mucho y tener una casa propia no es una riqueza, pero no tenerla es una gran pobreza, dice la gente. Pues bien, esa contribución, la que hay que pagar sobre un bien que no está generando recursos, es una exacción que tiene que salir de algún otro lado. El impuesto al patrimonio es por eso un impuesto regresivo y notablemente injusto. Y viene el impuesto al patrimonio con todos sus horrores. El doctor Oscar Darío Pérez, que es la primera autoridad que hay en Colombia en materia fiscal, nos hablaba de los aumentos geométricos de la carga real tributaria que tendrán muchas personas. Aumentos geométricos, ¿saben ustedes lo que eso es? No es sumar 2 más 2 igual a 4, sino 2 por 2 y 4 por 4, 16. Geométricos, aumentos geométricos en la tributación. ¿De dónde? ¿Cómo? En momentos en que la economía está resentida, en momentos en que los bienes producen pocas utilidades, en momentos en los que hay una inflación descomunal la más alta en muchísimos años, sobrepasando ya el nivel de los dos dígitos, ¿con qué se va a pagar la reforma tributaria, queridos amigos? Eso no es literatura, eso no es un cuento, eso no es simplemente una declaración como la que hace el señor Petro, diciendo que es el comienzo de una grande justicia, con los más pobres para exigirle más a los más ricos. Eso no es verdad, eso no es verdad. La contribución que se le pide al 1% de la población, eso es puramente teórico, eso revierte, eso se difunde por toda la economía y la economía se pregunta ¿y de dónde voy a sacar recursos para atender esta nueva carga tributaria? El problema, señores, es un problema fundamental. Toda reforma tributaria tiene sus problemas, toda. Miren que el ministro Carrasquilla se cayó por proponer una reforma tributaria bastante menos ambiciosa que esta, muchísimo menos, y lo tumbaron los que hoy están proponiendo la reforma tributaria. Miren ustedes lo que son las paradojas de la vida, las inconsecuencias de la realidad política. Los que ayer tumbaban al ministro porque tenía una reforma muy ambiciosa, hoy hacen una reforma mucho más gravosa para los contribuyentes. Señores, miremos esto con cuidado, que los expertos nos lo digan con juicio, cuánto realmente tiene que pagar la gente después de la carga determinada en ciertos porcentajes sobre la renta, pero con las excepciones que se pierden, con las deducciones que se eliminan, con las ventajas que se le estaban dando al productor para que produjera, no para que se enriqueciera, para que produjera, para que creara impuestos, puestos de trabajo, para que creara riqueza. Eso, señores, es una realidad que se tiene que examinar. Ojo, cuidado con la reforma tributaria. Nosotros seguiremos demandando el auxilio y la comprensión de personajes tan importantes como Oscar Darío Pérez en esta materia, pero cada uno tiene la obligación de preguntar, en su caso, en su realidad, cuánto es lo que tendrá que pagar por el impuesto al patrimonio, por el impuesto a la renta, por las ganancias ocasionales, cuando no hay excepciones, cuando no hay deducciones, cuando estamos ante una realidad como la que propone la reforma tributaria. ¿Hay con qué pagarlo? Y después de que haya con qué pagarlo, quedan recursos y entusiasmo y ánimo para hacer inversiones y para generar más utilidades. Son las preguntas fundamentales. La hacienda pública es una materia que hay que mirar con mucho cuidado. Los impuestos son un asunto que hay que examinar muy de cerca. Y esta reforma tributaria parece que se ha hecho con poco cuidado y viendo muy a distancia la realidad del país. Queridos amigos, la reforma tributaria se vino encima. Ahí está. Es cuestión de examinarla. Nosotros ya lo empezamos con la ayuda invaluable de un hombre como Oscar Darío Pérez. Pero continuaremos. Seguiremos ilustrándolos a ustedes sobre esta nueva realidad que cada uno tiene que enfrentar. Esto no es teoría. Esto no es un dictamen macroeconómico lejano de nuestros intereses y de nuestra realidad individual. No. Esto nos afecta personalmente a todos. ¿En qué medida a cada uno? ¿De qué manera? ¿El impuesto al patrimonio cómo se va a pagar? Hay una gran parte de nuestro patrimonio. Por ejemplo, el patrimonio del que tiene su casa propia. La casa propia no genera utilidades distintos de las utilidades espirituales y personales. No genera utilidad la casa propia. No hay un dinero que resulte al final de la jornada, al terminar el año, que provenga de la explotación de la casa propia. Eso no existe. Eso no existe. Vamos a ver pues cómo se plantea esta reforma tributaria que lanza Petro, que lanzan los asesores de Petro, porque necesitan dinero, mucho dinero para hacer lo que les convenga. ¿Y la gente con qué lo paga? Esa es la gran pregunta y esa es la que formulamos ante ustedes, queridos amigos. Escuchaba en el editorial de Fernando Londoño Hoyos en la hora de la verdad. Siete de la mañana, veinte minutos. ¿Un secador? ¿Un air fryer? ¿Un horno? Con el ahorro ganador cédete del popular puedes tenerlo todo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.